Esto es lo más bonito que vais a ver en mucho tiempo En mi canal, ¿vale? Que habrá otros canales a ver que hagan cosas súper bonitas No quiero ir aquí de guay, ¿vale? Digo en mi canal ¡Miren qué moñadas más bonitas! Hola, gente bonita, ¿cómo estáis? Bienvenidos al canal Bueno, el otro día estaba muerta del cansancio Os lo comenté por las historias de Instagram Pero se me ocurrió hacer esto Y pues mira, me tuve que poner a ello Porque es que si no me iba a dar algo, ¿vale? O sea, mirad qué cosa más mona He tenido un ayudante un ratito Mi pequeñina me ha estado ayudando a hacer cositas de estas Ahora lo veréis, vamos, ahora veréis sus manitas Y nada, esto es una chorrada súper sencilla de hacer Con troquel de estrellas, sellitos, etcétera Bueno, ahora lo vais a ver Espero que os guste mucho Yo esto, pues seguramente lo pondría o adornando el árbol Puede quedar súper mono Quien pueda poner árbol Porque yo con la perra y con la gata O sea, este es mi árbol, ¿vale? Con las bolas Normalmente ahí tengo fotos Esto lo pondría, pues, por ahí colgando De algún lado, creo que quedan súper monos O a lo mejor para un regalito O colgando de lo que sea, ¿vale? Si tiene mucho trote, ojo Porque claro, las esquinitas esto se va a ir doblando, ¿sabes? Así que yo creo que para el árbol O acompañando un regalito O yo que sé, lo que os parezca Me encantan Así que nada, os dejo con el vídeo A ver si os gusta Me vais poniendo cositas abajo Que me encanta leeros Os mando un besito Bueno chicos, voy a utilizar los papelitos Que utilicé con los tags de los Yetis Que veis, está ahí el trocito del tag recortado Y tengo por ahí un ayudante Que me va a ir ayudando un poquito Algunas cosas Y bueno, tengo unos troquelitos de estrella He cogido un tamaño No el más grande que tengo Pero el siguiente Más grande Y como veis Le he cosido Un papel de cebolla Papel vellum Que también he troquelado, ¿vale? De la misma forma Y se lo he cosido Por todos los laditos Menos dejando ese huequito Para poderle meter las cositas ¿Vale? Yo al principio De estar haciendo las shakers Lo cerraba todo Antes de meter Lo que es el mejunje del interior O sea, muy inteligente yo, ¿vale? Por si hay alguna despistada como yo Recordad siempre Dejar algún huequito Para meter las cosas Y nada Pues ahí está mi peque Elegiendo todo lo que mete En plan Pues a tope Pues lentejuelas Brillitos de estos más finitos Tampoco os recomiendo Que metáis una barbaridad ¿Vale? En otro En otro Metemos un montonazo Y claro Queda la estrellita Como súper gordita Entonces Pues bueno Eso también va un poco En gustos Siempre puedes echar cosas Y luego Pues si no Pues lo sacas Y ya está ¿Veis? Esto es lo que he elegido Así como un poquito multicolor Creo que queda súper bonita Y por aquí tengo un montón De casitas troqueladas De que es otro troquel Que viene como todo Un pobladito así Todo seguido Y yo lo que he hecho Es recortarlas Para tener las casitas sueltas Y punto Y ahora estoy Bajando un poco Todos los brillos Hacia abajo Para que pueda hacer Un agujerito No se me salga todo Y ponerle un eyelet ¿Vale? Con la cropadail Que bueno Si tenéis alguna otra herramienta Pues os vale perfecto ¿Vale? Yo tengo en este caso La cropadail Y nada Le he puesto un eyelet Blanco principalmente Porque si no le pones eyelet Y haces un agujero Luego se te van saliendo las cosas Y es un auténtico fastidio ¿Vale? Y con un poquito De pegamento nubo Pues estoy pegándole Las casitas Así hacia un ladito Que sobresalga un poco Y luego ya le pondré Los sellitos Bueno Voy a estampar Restos que tengo De papel Que son De 200 gramos El de mix media Que suelo utilizar siempre Sobre todo Para colorear sellos Es el que uso siempre Porque es Bastante finito Y pese a que Los coloree acuarelados Pues a ver Resiste el papel No voy a echar Una cantidad de agua En plan a lo loco Entonces pues está bien Y no es un papel Super grueso Que luego para recortar Es un rollo ¿Vale? Yo me dejo la mano O sea Este papel Lo veo ideal Para pintar sellitos Con medios acuarelados Y bueno Estampado con la Versafine Y los voy a colorear Con los curetaque Los thick clean color Real brush Así No os lo voy a poner Muy acelerado Que luego siempre Os gusta verlo así Más pausado Todos van a ir Con colores principales Azules Porque creo que es Lo que mejor le va A las estrellitas Y porque ya sabéis Que a mí el azul Es lo que más me gusta De este mundo No nos vamos a engañar ¿Vale? O sea No nos vamos a engañar A mí estos colores turquesa O sea De verdad Es lo que más me gusta De la vida Y bueno Estoy utilizando El pincel Con depósito de agua Que me mandaron En curetaque Que me venía Con una cajita De acuarelas Y tal Porque los que tengo De pentel Que son los que suelo utilizar Esos azules Que me soléis ver Tienen el pincelito Más grande Entonces como voy a pintar Cosas más pequeñitas Pues este La verdad Este pincel Con depósito de agua Tiene Lo que son Las fibras Más cortitas Y como que Para cosas así Más finitas Pues le veo mejor Pero bueno Eso es porque Tengo varios para elegir Pues elijo Pero si no Yo hasta que me han mandado este Me he estado apañando Con el mismo Para todo Y ya está Y si no Pues podéis coger Un pincelito fino Y chimpun Como veis Voy intentando pintarlos Distinto Pues con distintos tipos De azul Distinta tonalidad Y intentando hacer Un poquito de sombreado Pero tampoco Una cosa Tampoco una cosa brava Veis Este lo estoy poniendo Un poquito más oscuro Pues para que No sean todos exactos Como veis He pintado la zona De abajo más oscura De la bufanda Del gorrito Y ya voy arrastrando Un poco el color Hacia la zona Que quiero que sea Pues más clarita ¿Veis? Yo siempre suelo hacer así A la hora de pintar con esto Muchas veces me preguntáis Que os queda Me contáis por Instagram Que no os quedan bien Los sellos pintados Con los thick color Los thick clean color Que no sé ni hablar Y es posible Que sea siempre el papel ¿Vale? Muchas veces me decís Que es que lo pintáis En cartulina Y en cartulina Todo lo que sea con agua No os va a quedar bien ¿Vale? En cartulina no se puede Si queréis un papel económico Usad este de Can Son 200 gramos Yo siempre lo dejo enlazado Pero lo encontráis En muchos más sitios Yo compro siempre los paquetes Dina 3 Y voy recortando Porque es que sale Bastante bien de precio Y es el que suelo utilizar Para todo Menos para cuando pinto Con los rotuladores Al alcohol Pero si tenéis problemas Y no sabéis que puede ser Mirad a ver si estáis usando Un papel Que no sea cartulina ¿Vale? Y a lo mejor va por ahí la cosa O sea que a lo mejor No es que se os dé mal Sino que no estáis usando Bien el papel Bueno veis Estoy ahí pues eso Difuminando un poco Pichín pichán Este un poquito también Pues más oscuro Y poco más Esto tampoco tiene demasiado Como os decía Veis Pinto la zona que quiero Que siempre quede más oscurita Lo primero una rayita Y luego ya lo voy Arrastrando un poco Con el pincel ¿Vale? Veis La bufandita Arrastro Se me mancha un poco El pincel de color Y arrastro Normalmente siempre voy arrastrando Hasta que está todo coloreado Y ya si se me ha quedado La parte que quiero más clara Demasiado oscura Pues arrastro otra vez Hacia abajo Y ya está Todo es práctica Mi gente De verdad Hacedme caso Es práctica 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 Yo he pintado un montón De sellitos Y aún así Sigo practicando Cada vez Seguramente pues Cada vez lo vaya Haciendo mejor O coja mejores técnicas O más truquitos Al final Esto es como todo ¡Suscríbete al canal! Bueno voy a usar un naranjita No muy potentorro Para las zanahorias O la nariz esta Y amarillito y naranja Para las campanas Haré un degradado Ahora con el naranjita Creo que quedan súper chulas Así las campanitas Y poco más Le voy a meter A estos muñequines Simplemente pues Hay dos de ellos Que llevan ese café Tipo Starbucks O sea Anida de Starbucks Y nada Pues poco Los complementos Los palitos De los brazos Y un poquito De sombra Como veis Con un gris Así muy clarito Que ni siquiera Voy a difuminar Lo voy a dejar Así marcado Porque es que Es muy muy clarito Realmente Así que quiero Que haya como Un contraste ¿Vale? Quiero que quede Esa marquita Como con el gris ¿Vale? Y nada Pues ya simplemente Estoy terminando De pintar los accesorios Y ya está Le voy a meter También un poquito De gris Ahora pues A los gorritos Que se los voy a dejar Así blanquito ¿Veis? Así que se note Que haya ahí gris Y bueno Ya recortaditos Con las tijeras Porque no tengo Troqueles Ni nada Así que nada Tirando de tijerita Y como veis Pues ya tengo Las estrellas Por aquí Medio montadas Le tengo que pegar Todavía algunos edificios Y ponerle luego Los sellitos ¿Vale? Creo que va a quedar Súper mono Así como una casita De fondo Y el muñequito El muñequito Por delante Así que para darle Un poquito de volumen Le vamos a poner Unos cuadraditos De estos De foam adhesivo Y con el nubo shimmer Es el rotulador Punta pincel Este Como un pincelito De agua Con purpurina No lo vais a notar Ahora mismo En pantalla Se nota En directo Queda un Como muy finito ¿Vale? No lo vais a notar Es imposible Que lo notéis Pero queda súper bonito Siempre os lo digo Pero parece Que no estoy echando Nada Y que esto Es una estafa Pero queda En directo Queda súper mono Y pues nada Como veis Lo estoy poniendo En todo lo que es Un poquito blanco En los muñequitos En las casitas Pues para que tenga Algo así Un poquito De brillito Y como me sigue Pareciendo Que le falta Algo Lo que le voy a hacer Es poner Un poquito De puntitos De estos Con Con los Stickles De ranger Este en concreto Es el color Unicornio O sea Más cookie De la vida Imposible Y es nada Básicamente transparente Como con puntitos De purpurina Le he pasado Unas cuantas Cadenitas De bolas Que estas Pues las podéis Encontrar Pues en bazares En amazon Estas yo creo Que las cogí En aliexpress Así de colores Me parece Y le estoy poniendo Un tool Que en vez de Enganchárselo A la A la cadenita Se lo estoy enganchando Por dentro Del eyelet Vale Para que se quede Ahí Fijo Y pues ya estaría Habéis visto Todos los Puntitos En todas Las estrellas Queda como Muy difuminadito Pero le da Otro toquecillo De brillo Por detrás Podríamos escribir Algo Y creo que Quedan tan monas O sea Cookie navidad Pero a saco Paco Creo que queda Súper bonito No sé Yo es que el azul Mi casa está Decorada de navidad Y prácticamente Todo la decoración Es azul Que esperabais No No creeríais Que iba a ser Rojo y verde O sea Casi todo es azul Salvo cosas Que me hayan regalado Pues antiguas De mi abuela Y tal Pero el resto Pues es todo azul Que le vamos a hacer Estoy obsesionada Perdida Pues así han quedado Bueno chicos Pues habéis visto Que cosa más facilita De hacer Creo que la shaker Con papel cebolla Es lo que más me gusta De este mundo O sea Me encanta El efecto Que queda como Difuminando un poquito Lo de atrás Mucho más Mucho más que con el plástico Del acetato Que me gusta También con el acetato Pero me gusta Mucho más Con el papel Bellum este Así que nada Espero que os haya gustado Si es así Pues ya sabéis Me podéis regalar un like Me pongo feliz Por aquí el botón De suscripción Por si no te has suscrito A este canalcito lindo Que es gratis Por favor Que subo mucho contenido ¿A qué estás esperando? Por aquí te dejo otro vídeo Igual te apetece verlo Y si no Pues no pasa nada No pasa nada Que nos vemos pronto Mua